¿Qué tal? Salud a los cuentos de Norma. Con gaseos así, con sumito. Bueno, cada uno se imaginará lo que quiere que alguien les hace. Esos líquidos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Grabamos otra vez? Grabamos otra vez. He visto que vienes con unos nuevos. Unos nuevos, cuentos nuevos. Bueno, nuevos para mí. Sí. Que es la primera vez que lo escuchaste. ¿Qué me decías antes de que los primeros te sorprendieron? Sí, que los primeros del primer programa que me parecían más abstractos, un poco más de ciencia ficción. O era yo que me había quedado en una película de ciencia ficción, puede ser. Pero que los otros no, los otros son del amor, éramos una pareja, el otro que el tiempo no es redondo. Es nuestra vida, es nuestra vida. Son relatos de nuestra vida, de cada cual. Sí, a veces uno se pone a pensar también escribiendo, ¿no? Digamos que no es un pensamiento previo. Que es cuando escribís, que ahí pones... Hay una palabra que te sobresalta más que la otra y la pones en el medio de la frase y la frase cambia de sentido. Claro, claro. Y ahí se va armando, ¿no? Ya con ese sentido vas arrancando... Pero el pensar eso en la escritura, porque a veces uno se saca su pensamiento, se empieza a mirar, ¿no? Como lo que decías el otro día del superyo. Pero sin ser el superyo, solamente el pensar, el pensar, mirar lo que escribí y pensarlo. Entonces, ahí ya te trastorna un poco, porque ya entra la razón, ya entran otras lecturas, otros libros, y entonces ya el pensamiento que se estaba desarrollando se va. ¿Cómo es? No, yo creo que perdés la razón. Cuando escribes. Cuando escribes perdés la razón, ¿no? Claro, por eso, por eso. Eso que decía Freud, saca en las puertas de la razón a los gendarmes que te impiden el libre pensamiento y no puedes escribir, ¿no? Entonces, me parece que sí, que cuando uno hace esa como cambio de palabras o le busca el lugar justo a la palabra, ahí ya perdés la, ya entras en otro mundo, ya no es el mundo de la razón, sino que es el mundo de la escritura, ¿no? Es decir que esos cuentos o esos relatos, los escribiste de una vez. Cada uno, sí. Casi lo empezaste hasta el final. Sí, 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 sí. Bueno, imagínate que... Más que un relato, como decíamos al principio, más que una escena, es un pensamiento. Ah, fíjate. Es el desarrollo de un pensamiento. Ajá, a eso me gusta más, ¿no? Como algo del cuento. Está sobre una escena, pero está el pensamiento, ¿no? Claro, es un pensamiento, porque más que relatar hechos, que ha pasado, los personajes, es solamente el desarrollo de un pensamiento. El de la niñez, desde cómo, desde la niñez, cómo pensaba el amor y se desarrolló, ¿no? Y cómo el tiempo, la importancia de poder considerar que el tiempo no sea redondo. Claro. ¿De qué vida, qué vida voy a hacer? Claro. No, claro. El tiempo, ¿no? Que es este, esa desilusión con el tiempo, ¿no? Uno busca, busca, busca y nunca encuentra lo buscado. Hay un abismo entre lo que encontrás y lo que buscás, ¿no? Claro. Bueno, ¿te acuerdas el poema de Vallejo? ¿Cuál? ¿Qué? No, ese de, hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Y después termina, ¿no? Dice, mucho, siempre, ¿no? Que también buscaba, buscaba, que nunca, todos esos días, estas semanas, pero nunca lo encontré, ¿no? Nunca estaba. Sí, sí. Ah, no me acuerdo del verso exacto, pero era así. Bueno, y hoy... Hoy, una primera vez. De acuerdo. Una primera vez. La bolsa o la vida. Esta había sido la última frase leída antes de apagar la luz. En esa casa de fin de semana, en un lugar todo verde, una isla pequeña, surcada de estanques, con un muelle que daba al río al que le gustaba visitar por las mañanas muy temprano, cuando todos dormían aún, y el sol se asomaba tímidamente, mientras los pájaros cantaban en soledad su alboroso por estar vivos cada mañana, cada vez como la primera vez. Se quedaba sentada con un poco de frío en la piel y la humedad, que ya no era rocío, mirando el agua, y sus movimientos que siempre se debían a otros movimientos que calculaba se producían mucho más allá, en algún ramal donde un velero tal vez o una lancha la habían madrugado, inocentes cómplices de todos sus amaneceres. Había llegado a ese lugar casi desprevenidamente, pero allí se había quedado los últimos tres meses que marcaban el ritmo del verano, cosa que no había calculado nunca, pero que aconteció sin esperarlo, como cualquier acontecimiento, como cualquier cumpleaños. Fue una invitación que le hizo él, el que tenía el don de llevarla a lugares increíbles, como si su empeño siempre hubiese sido deslumbrarla, darle como sorpresa lo inesperado, imaginar lo que ella no se atrevía y que ella siempre recibía con la impresión de que se le abría la cabeza para que después, alucinando lo inevitable, se le abriera el corazón junto con las piernas. Él la conocía de una manera como se conoce a una mujer, en realidad su primera salida, pero él la conocía sin saberla. Traía dentro de sí a esa mujer que quería amar, y todo resultó así desde la primera vez, porque ella se vio liberada del invento, y sólo tuvo que aceptar lo que él traía. La timidez esencial de ella y un misterio enmascarado hicieron que aceptara la invitación de pasar juntos todo un día, cosa que le parecía un exceso y que temía, como se temen la falta de palabras, el aburrimiento o la indiferencia. Y si no pasaba nada, si se me huele el alma en el encuentro y dejo de sentir, y todo se transforma en un pequeño fracaso más de esos insignificantes que tienen el poder de volverme más insignificante, más poca cosa. Cuando llegaron, la casa estaba llena de gente, todos jóvenes, amigos que se conocían entre sí. Él recortaba su figura que se agrandaba entre las risotadas, como si poseyese el doble encanto de una ternura y una firmeza marcada en lo negro, sus ojos y sus cabellos, única oscuridad que surcaba su cara de tanto en tanto, con el viento o con una demanda de su mano. No había aparecido en su vida solo. Cuando lo conoció eran dos amigos que se amaban. Eran los dos bellos. Los dos la habían deslumbrado. Sintió que era imposible separarlos. Formaban como un cuadro donde una imagen no puede ser separada de otra imagen porque se pierde la armonía y junto a ella la belleza. Se enamoró de los dos, como se enamoraba de las obras de arte, donde el goce era solo estético, donde todo era solo contemplación. Sumida en la indecisión y capturada por la escena, dijo que sí a la cita, suponiendo que él se había decidido por ella, efectuando el corte de la imagen en ese apresurarse primero, en esa invitación que lo posesionaba en dueño de la situación y, por lo tanto, en su dueño. Tomó de nuevo la novela que leía y se tiró en la mecedora que habían colgado de árbol a árbol, casi tocando el agua del río. No lo escuchó llegar, pero levantó la vista y lo miró. Pero, otra dulzura. No él, sino su amigo. Le proponía mecerla despacito mientras leía. Para nada, dijo. Para mecerla, para jugar despacito y sin que nadie sepa. Para mostrarle que él estaba también en su cuerpo, despacito, y ella lo amase en un silencio inconfesable. Lo nunca confesable de un amor que había traído él para que yo lo viva a solas en este tiempo que ya llevaba tres meses, en este verano que nadie se propuso, pero que sirvió para que la intención de él se cumpla. Que por primera vez yo tenga un secreto. Muy bien. Bravo, bravo. Muy bien. Una historia, ¿no? Qué herida la historia. Parece Jules Jim. Ah, bueno. Podemos pensar, claro. Sí, sí. Claro, con los dos ahí en la foto que no eran inseparables, sí. Bueno. Muy bien. Interesante la historia. Interesante, ¿no? Y después los saltos de tiempo también. Es decir, como esa, bueno, que lo permite la literatura, como esas cosas que también permite el cine. Es decir, que no hay un recorrido, que él llega y nada, y salta, ¿no? En el tiempo. Después, no, esos muchos saltos ahí en él. Del tiempo, ¿no? Un juego en el tiempo. No cronológico, sino el tiempo del sentir, me parece a mí, ¿no? El tiempo de que uno vive. Así se vive, ¿no? El tiempo. Sí, pero ahí también hace referencias, ¿no? Hace referencias al sentir, ¿no? Como que la vida es sentir. Pero me llamó la atención, porque sentir es más bien una interrupción de la vida. Sí, ¿no? Digo, porque el sentir es... Ahí se detiene, porque ahí no me parecía que ahí sentía. Ella no siente, ella se entrega. Ella está ahí, sí. Entonces, si siente, el sentir es una interrupción. Sí. Pero, digo, porque la vida se vive, ¿no? La vida se vive. Esto es la vida vivida, ¿no? A mí me pareció, sí. Eso es una vida vivida. Muy alejada, es verdad, ¿no? De los sentimientos. Porque ella ahí no siente nada. Ella se deja llevar, ve, quiere, ama, está, acepta. Sí, es una entrega. Es lo que la vida le trae, ¿no? Le trajo esa. Y también él, ¿no? Él como le quiere dar lo que le quiere dar y todo. Pero, sí, es una linda historia de amor. Es una linda historia de amor. Sí, sí. Digo, de entrega de amor, hay un amor. Sí. Que no es fácil. No, la verdad que no es fácil. La generosidad en el amor no tiene es al revés, ¿no? Sí. En el amor hay como una, un egoísmo. El egoísmo del amor, lo quiero todo para mí, ¿no? Es mía, la propiedad. En cambio acá parecería que no, que él disfrutaba dándole a ella lo que él amaba también, ¿no? Ese compañero, ese amigo. Sí, pero que también para seducirla. Para seducirla, que había todo el juego del principio, que era todo el juego de seducción, lo que él quería traer como juego de seducción. Sí. Porque le gustaba. Bueno, pero ella se enamoró de los dos, dice el texto, ¿no? Sí, sí, sí. Ella se enamoró del negro de los ojos, que a veces le cruzaba la cara a la negrura, y se enamoró del que venía con él, ¿no? Sí, sí, después viene uno solo, ¿no? Al final viene uno solo. Al final viene el amigo a Macarra, a hacerle esa compañía ahí, mientras ella leía tirada ahí en la maca. Para nada, para mecerla, para estar ahí, ¿no? Te leo otro, ¿quieres? Sí, sí, ¿cómo se llama? Este se llama No Todo Mar. No Todo Mar. No Todo Mar. Lo escribí en Mar del Plata, y ahora en Mar del Plata, que es un lugar de veraneo en la provincia de Buenos Aires, y es el océano Atlántico, ¿no? Entonces mirás el mar desde las ventanas de todos los hoteles que están ahí alrededor, y esto es que, bueno, es muy distinto al anterior, me parece. Y tiene fecha este, ¿no? Es del 2001. 25 de mayo. 25 de mayo. 25 de mayo de 2001. Que es una fecha patria, o sea, un puente como acá, y entonces, ¿no? Aprovechaba y vio Mar del Plata. Muchas veces fui al mar a preparar mis libros, a armar mis libros de poesía, ¿no? Me tomaba dos días y me iba al mar y juntaba todos los poemas y me armaba el libro que me gustaba ahí en el mar, mirando, no salía a veces de la habitación, ¿no? Tenías en la ventana que daba al mar. Y eso era el mar. Y eso era todo. Eso era el mar. Y en mayo es invierno. Ah, claro. Pero igual tienes el ruido, tienes el salitre, hay muchas cosas. Es una foto. Bueno. No todo mar. La tarde se puso sobre un marco apacible, pero lluvioso. El mar de entonces no era el mismo mar. Faltaba el barco que veía desde la ventana que había vuelto a visitar en ese cuarto de hotel. La última vez había sido el armado de un libro de psicoanálisis. Ahora se trataba de un libro de poesía. Todo estaba dispuesto para que pueda, pero era extraño estar aquí con tanto cambio de paisaje, tan solo después de tres horas y media de haber dejado la gran ciudad. Hay gente paseando por la playa que parece tranquila y sobre la arena mojada algunos niños chapotean y cantan. Los escucho desde aquí. La noche se prepara de a poco para llegar. El casino comienza a iluminarse y se ha vuelto a la sobriedad que había perdido. Solo un gran cartel con letras de neón azul que anuncian gran casino. Y le han sacado todas las luces de colores que hicieron de él la imitación de un casino de Las Vegas. Una extranjería chavacana frente a lo que fue la aristocracia de un pueblo que siempre quiso tener las mejores catedrales del mundo. El hotel estaba esperándome con mucha señoría, con mucha, mucha señoría, y habían combatido el frío como si esta vez la casa nunca hubiera dejado de estar habitada. Esa tarde no dejó de llover y solo de tanto en tanto la visita desde la ventana era interrumpida por un vuelo de palomas y por un solo caminante que intentaba pasear en bicicleta sobre la arena mojada por la lluvia. Contenta con mi primera visión me quedé dormida en un cuarto que no tenía mucha diferencia con todos los cuartos habitados por mí a lo largo de mi vida. Cuando desperté era otro día, pero yo no podía decir que era otro día. Volví a la ventana y era un paisaje quieto. Las piedras se imponían en construcciones ajedrecísticas. Todo el tablero estaba a la vista combinando los rojos arcillosos con las claridades de la arena y los techos negros con alas de palomas que revoloteaban en semicírculos sin alejarse demasiado. Separados por el verde de un jardín cuidado un poco más allá, la entrada en la avenida del mar y las farolas que iluminaban toda la noche la playa, ahora bien cuidada y majestuosa con la espuma que se desmayaba de a poco, con suavidad sobre el topacio marino que en brumas me llamaba. El desayuno estaba servido a la usanza de ese país, a las costumbres y al dinero de ese país, con la gente de ese país. En una diagonal próxima a mi mesa una pareja me daba la espalda. Yo no la veía, pero la escuchaba. A veces su voz se hacía imperceptible y otras veces levantaba tanto el volumen que creía que hablaba para mí, y comencé por no entender lo que pasaba. Me dije en voz baja. En voz baja serán los secretos, las palabras inaudibles para los vecinos de mesa, pero tanta discreción no coincidía con ningún argumento y pensé en cuestiones interiores a la relación de ellos dos. Él, indiferente, casi ausente, no hablaba. Primero pensé que él nunca escuchaba, y que por eso ella hablaba a los gritos, salvo en las interrupciones donde el volumen se tornaba inaudible. Levanto la vista del teclado y el mar ahora es un tímido verde esmeralda, y las olas de la orilla siguen su juego y se envuelven con suavidad, dejándose el paso armoniosamente. Una música del mar, es como si llevasen un acompasamiento dictado desde no se sabe qué profundidad que no aparecía a la vista. Todo era calmo. Todo tenía una tranquilidad establecida desde siglos. Seguí pensando. Él no la escucha. No la habrá escuchado nunca, y ahora ella se dirige a dos interlocutores, uno buscado a los gritos, otro anónimo e íntimo, que sólo a ella le pertenecía. Después de comer y habiendo dejado que ella hablase solo un rato largo, él comenzó a hablar con coherencia, ahora llevando adelante todos sus prejuicios y sus opiniones cotidianas. Ella se levantó en busca de algo más para comer y al pasar junto a mi mesa no me miró, pero miró la ensalada de frutas que tenía frente a mí, y que luego no me animaría a comer por haberla sentido expropiada en esa mirada, que pasando de mí me gustaba lo que supuso que llevaría a la boca, dando cuenta en ese acto que la ensalada no me pertenecía. No la comí, y los saltos y bajos del volumen me capturaron por completo como una melodía incomprendida. Palomas como golondrinas dieron una vuelta enmandada sobre mi cabeza, festejando con los estallidos de sus vuelos algunas fechas recordadas. Él tampoco decía nada interesante, pero cuando comenzó a hablar ella comenzó a organizarse, y el volumen de la voz dejó de bajar y subir, dejando de ser un grito para pasar a ser un murmullo, y su tono se hizo parejo, y en la misma superficie comenzó a hablar desesperadamente del drama de enfermedad y muerte que la rodeaba, y de la imposibilidad para hacer ninguna otra cosa que prestarle oídos a esa hermana desesperada que tenía, y a los hijos, atormentados por la proximidad del abandono. —Yo solo le puedo hacer lo que solo le puedo hacer es prestarle la oreja, otra cosa no puedo —decía con la insistencia de un convencimiento. Bandadas de palomas como golondrinas otra vez me he circundado, y me muestran los rituales de su vuelo. —Yo solo puedo escuchar, y lo utado con la mirada era engullido mientras yo me abstenía porque también mi mirada se había vuelto demasiado aguda y cortante, y veía ahora la fruta un tanto macerada, como si fuese ayer, como si hubiese sido el resto de la cena, como si hubiese pertenecido a otro. El mar ahora aclaró la línea de horizonte y se despegó del cielo por una banda de nubosidad blanca atravesada por el brillo de un sol que permanecía sin brillar oculto por las nubes. Tomó un color turquesa intenso que vino hacia la costa, degradándose en verdes amarronados, y se ensanchó la espuma sobre la arena porque el mar está bajando. —Yo solo le presto la oreja, y esto era lo audible, eso que no podía reemplazar a su propio desvanecimiento. —Yo le presto la oreja, pero desaparezco al punto, dejo todo prestado, nada me interesa como si ninguna palabra pudiese atravesarme. Nadie podrá decirme que no estuve, que no escuché, eso no se puede notar. Yo soy la única que sé que la oreja se había desprendido de su cuerpo, que era la oreja desprendida de Van Gogh, suelta en el plato de las medialunas, destrozada, resto sin sentido, apareciendo macilenta e inerte en ese decorado matutino frente al mar. Algo de lo inaudible me tocó, algo me afectó de esa mirada desplazada sobre mis frutas, algo de la mirada se me debilitó y los amarillos perdieron los colores, y la naranja sufrió demasiado al ser exprimida, y las peras habían perdido la textura y tenían los gordes desdibujados, y yo me ensombrecí con el rechazo, y no comí. Otra vez volaron las palomas todas juntas y dibujaron el mismo semicírculo. El mar se puso calmo, por momentos ni hay espuma, se notan pinceladas violentas sobre el cielo, el gris se fuma por arriba a trazos gruesos. decido bajar a la arena de mis pies, elijo el largo sendero de la orilla, y comienzo a escuchar el sonido del mar. Muy bien. Muy bien, qué diferente, está genial, porque qué diferente. Claro, ¿no? Esto es como algo observado ahí, ¿no? Bueno, o no, algo que te pasa, pero lo vi como más un yo, justamente, más un yo de una persona que vive esa experiencia, lo que le pasa. Me pareció más real de todos los otros cuentos, el más realista. Ajá. ¿No? Sí, sí. Además, bueno, que también lo introduciste así. Sí, que es diferente, claro. Sí, este es más, este, más terráqueo, parece, ¿no? Está bien, está bien. Más cotidiano. Wow. Bueno, y estos serían los dos cuentos de hoy, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, seguimos el próximo día. Sí. Ok, genial. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, ¿no? Te va gustando, ¿no? Sí, poco, poco. Desde el principio. Bueno, muy bien, te agradezco, ¿eh? Gracias. Te agradezco la entrevista. Chao, Norma, chao. Te agradezco la entrevista. 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 Te agradezco la entrevista.